Y nosotros como sector campesino un día más, y la verdad que un poco seguimos desatendidos. Hay muchas necesidades en áreas rurales, sabemos que este año va a haber un poco más de estiaje, necesitamos captación de aguas, que sigan invirtiendo el gobierno nacional, gobierno departamental, municipal, que lo va haciendo, al menos el gobierno municipal y departamental con la subgobernación, pero necesitamos más inversión, más ojo del gobierno nacional, porque el cercado, la verdad, nos ha truncado muchos proyectos que teníamos por parte de las descentralizadas, por parte del gobierno, y teníamos un programa de ganadero que quizás la federación nos ha abandonado a lo que es la provincia cercada. Pese a las adversidades, como dirigentes, vamos defendiendo nosotros, y la verdad, penoso que nuestros dirigentes, que tienen que luchar por el sector del campesino, hoy en día nos han dejado a las centrales, a las subcentrales, y nosotros como dirigentes vemos la forma de captar recursos, pero esperemos que se solucione este problema que está existiendo dentro de la federación y podamos llegar a un final y podamos captar proyectos del gobierno nacional que es necesario. Este 2 de agosto lo recibimos como un año más, porque hay necesidades en áreas rurales, hay mucha necesidad, hay muchos proyectos que están paralizados, y necesitamos más inversión para que haya la verdadera inversión en el sector de agro, que es necesario. Sabemos que el agro abastece a la ciudad, abastece al pueblo tarijeño, y abastece al pueblo nacional, en su palabra, igual, pero es necesario invertir más recursos en áreas rurales, aquí en cercano. Propósito de la federación, ¿ya hay fecha para iniciar el congreso y resolver los problemas que han surgido? Hasta la fecha nosotros no tenemos conocimiento que hayan llamado ya al congreso, al parecer que todavía no sé qué es lo que está pasando con los dirigentes de la federación, están dejando a un lado lo que viene a ser el tema orgánico...